Noticias Caracol Digital Noticias Caracol Noticias Caracol hizo un recorrido por la Ruta del Sol Un equipo periodístico evidenció el estado de abandono En que se encuentran varios tramos de la obra Que está en el ojo del huracán Por el escándalo de corrupción Por el pago de sobornos Nuestro periodista Juan Carlos Villani Nos muestra cuál es el estado real de la ruta Donde reina la incertidumbre y el abandono ¿Quién responde por las millonarias inversiones? Estamos del lado de la gente Hoy tras más de seis años de investigaciones El sonado proceso judicial por la muerte del joven Luis Andrés Colmenares llega a su etapa final Con la lectura del fallo En el que la justicia determinará Si fue un homicidio o fue un accidente La lectura del fallo durará tres días Y el juez definirá la suerte de las jóvenes Laura Moreno y Jessy Quintero Principales procesadas por la muerte del estudiante De la Universidad de Los Ángeles Buenas tardes Hasta aquí Noticias Caracol Digital Que tengan una feliz mañana